Hola, mi nombre es Guadalupe Javier Quiñones, yo me dedico a rescate de folclore, indumentaria, traducciones y costumbres, música y sobre todo danza. Y bueno, conocí a Gaby Soddy hace más o menos dos años, que nos conocimos, y bueno, ella me platicó qué es lo que hace, yo le platicé lo que hacíamos, y bueno, yo no sabía, cuando la conocí que era historiadora, ella me explicó lo que estaba haciendo con la orichina, los códices de Nagasaki, y bueno, ahí decidimos que teníamos que plantear sobre la mesa, el tema que ahorita es la negra. ¿Por qué? Bueno, porque es una denuncia social, porque históricamente a la comunidad negra la hemos revelado todos los mexicanos, no nada más un sector, todos de alguna manera la hemos revelado, históricamente, políticamente, socialmente, culturalmente. Entonces, nuestra labor como cultura, pues es retomar, precisamente, cómo fue que la comunidad negra se sentó en México, cómo están sus alcances, sus influencias, y esperamos que con ello la gente aprenda y conozca, se sensibilice, y entienda que México de hoy también tuvo su parte de la más alta, que es una de las representantes. Y ya estamos trabajando en ese proyecto, va de la mano con el proyecto de los primeros años, y Tlaxcala tiene un papel primordial. ¿Por qué? Porque con los antiguos caminos de alegría, aquí confundían los diferentes razas de esclavos, aquí, en alguna parte del que hemos estado, hubo la venta y la comercialización, y de aquí fue que se discriminaron a diferentes partes del país. De esta manera tenemos negros que arribaron a lo mejor en la Nau de China, en Ancapulco, o que arribaron en Veracruz, pero que llegaron hasta Sonora, a California, o que arribaron a Campeche, en México. Este era un punto central, muy importante, por eso estamos enfrentados mucho a la Nau de Tlaxcala, por eso estamos últimamente, vamos a verificar datos históricos que hemos encontrado, y que además queremos también hacer un análisis de toda la historia de la Nau de Tlaxcala, que es muy vasta y que no la conocieron, la mayoría de los mexicanos. Pues bueno, aquí ya, acompañándonos, estamos, es la primera vez que venimos juntas a Tlaxcala, cuando tocamos este punto, creo que es un punto fundamental, las dos lo vimos en la Secretaría de Cultura del DF, que es donde nos tocó, que es nuestra zona de residencia, y de alguna manera, si dijimos el tema hay que tocarlo, estuvimos contando algunos grupos que trabajan la negritud, o que trabajan el proceso de negros, y pues de repente salían grupos que no tenían nada que ver con la etnia, la cual se estaba trabajando, y bueno, pues de alguna manera decidimos tocar este tema, porque tampoco se encuentran en los anales de Cádiz, es una minoría que queda exenta, y pues queremos tocarla, no se habla, no se pone a la mesa, no está en la mesa, está criticada, está criticado el cabello, está criticado el color, está criticado la raza, y de alguna manera, bueno, pues nosotros somos puntales en México, somos puntales de esta raza, si nosotros nos vamos al Caribe, pues son razas completamente exterminadas, las oriundas, para traer la mano de obra esclavizada, y de alguna manera en Estados Unidos, pues todavía hasta el siglo XXI, se volvieron rasgos de esclavitud. Entonces yo creo que es un tema que hay que poner a la mesa, y yo que me dedico al rescate de la memoria histórica, pues decidimos trabajar juntas, estamos aquí tocando puertas en los archivos de Tlaxcala, y Tlaxcala, pues siendo una de las regiones que también cumple sus 500 años, desde Bulas, y los trayectos, y la ruta tlaxcalteca, y la tira de Tlaxcala, pues sí queremos tocar el tema. Entonces, pues nos damos a la tarea de que las autoridades nos abran las puertas, y nos permitan de alguna manera integrar la información, y ponerla a la mesa historiadora, y bueno, pues de alguna manera, historiadora materna, pues yo creo que una descendiente directa de estos procesos, en los cuales pues los dos decidimos, vamos, vamos por todo a trabajar en estos procesos históricos. Gracias. 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 Gracias.